100 kilómetros en tres etapas, un desafío en un entorno natural privilegiado, del 15 al 17 de junio. Eso es la Riaño Trail Run. La Junta de Castilla y León ha presentado en esta localidad leonesa una nueva edición de Riaño 2018, Deporte y Música en la Montaña. Una propuesta que busca dinamizar el norte de las provincias de León y Palencia a través del turismo rural y deportivo. La consejera de Cultura y Turismo, María José Fagarcía Cirac, ha destacado el compromiso de la Junta por hacer de Castilla y León un referente en este sector. Castilla y León se ha convertido en los últimos años en escenario de pruebas deportivas, tanto de nivel nacional como internacional. Y tan solo voy a darles un dato, el apoyo económico en 2017 creció un 6,7% respecto al año anterior y en 2018 este crecimiento fue del 21%. El programa se completa el sábado 14 de julio en el campo de fútbol de Riaño con el festival Música en la Montaña, un espectáculo musical gratuito compuesto por tres actuaciones. La primera actuación, que es la de Leo Harlen, será en torno a las 21 a 30 horas, donde ya va cayendo poco a poco la tarde y se va haciendo ese ambiente un poco más nocturno, nocturno, no todavía del todo, a las 22 horas, donde empezará la sinfonía, la rapsodia de Queen por parte del espectáculo musical principal. Y luego, en torno a las 12 y cuarto de la noche, que terminará el espectáculo musical principal, entrará Sax & Sweet con su actuación, que durará en torno a 45-50 minutos. Un monologuista de lujo y una mezcla de estilos y épocas musicales para todos los públicos. Un monologuista de lujo y una mezcla de estilos y épocas musicales para todos los públicos.